Todos los misterios sexuales de la flora y fauna terrestre, ahora a CACA por Machucal Planet Ay, esta música, esta música es lo sinónimo del aprendizaje y el conocimiento Yo creo que escucho esta música, digo voy a aprender en este momento Por eso chicos, esta es Machucal Planet, ¿qué es Machucal Planet? La sección de este programa que virtualmente hoy estamos vía Zoom con los alumnitos y todos ustedes Vamos a aprender lo misterio del sexo animal y veo que están entrando gente al Zoom como que ¡Oelizabeth! Hola profe Hola, ¿cómo estás? Profe, ¿se comió un alfajor? Sí, un jorjito, esperá, aguantame un minuto ¿Ahí me quedó algo? Sí, estaba comiendo un jorjito ¿Por qué no con vida? Porque come no con vida y tiene un sapo en la barriga No, ya me lo tomé todo Este, Humberto Hola ¿Me ven? No, ¿dónde estás Humberto? No ¿Pusiste una foto? ¿Qué pusiste Humberto? No, me puse una remera porque estaba hace un calor acá adentro A ver Humberto Pócame, remera, pócame en cuero El teléfono está enfocando contra la pared, Humberto Ah, con razón no me veía Claro Dije, pero ¿cómo? ¡Ay, ahora! Ahí está ¡Hola! Hola, profesor Hola, profesor Hola Bueno, chicos, y saludo a cada uno de los oyentes que se conectó vía virtual con este profesor Yo estoy en cuero porque hay un calor bárbaro acá Chicos, les voy a contar la historia de un animalito que es increíble ¿Cómo se llama? El antequino ¿Qué es el antequino? Es un marsupial muy parecido a una ratita ¿Dónde vive? En Australia ¿Cómo vas a Australia? Y decís, che, están los antequinos, andate por allá, que lo hagas a ver Es que Australia, perdón, no sé si me ven bien ahora ¿Me ven bien? Sí En Australia tendrían que vivir solo animales Bueno, pobre gente, Nicole Kidman Humberto, te puedo decir una cosa, tienes un uno por tu reciclado No, por tu reflexión, Humberto, un uno por tu reflexión No, porque yo esperaba otra cosa, realmente te digo una cosa Bueno, también estoy medio recién despertado, esto de las clases virtuales me tienen locos Si, aguéntenme que voy a comer otro pedacito de alfajor, ¿me aguanta? No, no, otra vez Es Paulina Rubio Ahí está Ahora sí, vamos a entrar, vamos a aprender Es verdad lo que dijo el Isabel Paulina Ahora vamos a aprender Vamos a ir con Paulina Ahora vamos a aprender ¿Quién lo aprende? El propio Paulina Ahora sí, que lo vamos a aprender Que me te pensás que me llamo Ahora bueno, entonces, ¿qué estábamos? El marsupial El marsupial, el antequino, en Australia Estos animalitos crecen Como todo el mundo sabe, los marsupiales crecen una temporadita adentro Y después salen y se prenden de una tetita de la madre Y crecen ahí, por eso son marsupiales Como el canguro y otro animal que son muy raros Pero lo que tiene la particularidad es lo siguiente Que acá viene todo Los marsupiales crecen Tienen una vidita corta Sobre todo el macho Un mes Dos meses Tres meses Ya sale Juega con los otros antequinos Con los chicos Con la chica en barra Sigue jugando Sí Cinco meses Seis meses Siete meses Ocho meses Y antes de llegar al año El antequino está que se garcha encima Antes de llegar al año Con Humberto ahora Claro, después de la cuarentena Como muchos acá después de la cuarentena El macho está que no da más Que dice Uy, como, ¿qué me está pasando? Mirá cómo la tengo Cómo se me está poniendo esto Necesito una antequina Y las antequinas están También Que están tirando perfume de amor por todo lado Van floreándose Todo esto es para vos Mirá cómo te muevo los panes Soy una antequina Y los antequinos que están así Entonces el antequino se encuentra con una santequina Que son todos bastante promiscuos Le dice Che, nada, para que la pasemos un ratito lindo Te hago unos pibes Y después seguimos de jirafales Vos antequiniás con otro Y yo antequino con otro Y bueno, nada Le dice No hay nada que hacer Y empiezan a tener besitos y relaciones Y acá viene el misterio Es tan fanático El antequino macho de ponerla Tan fanático Que no piensa en nada más que eso Y la pone durante Media hora No Una hora Hay un montón ¿Dos horas? Eh, vieja, pará Que se me va a poner loca ¿Tres horas, dijiste? No, chico Cuatro No ¿Cinco? Es muchísimo Yo no puedo, no Ya me bajo en esta No me digas que te hace la gran sting ¿Ocho? Ocho No ¿No va más? ¿Nueve, dijiste? Nueve ¿Qué dijiste vos? ¿Diez? Once ¿Oonce? No ¿Doce? No ¿Trece? ¿Catorce? ¿Quince horas entre antequina y antequina poniéndola? Pero la antequina no se queja La antequina no se queja Y el que no se queja es el antequino Porque la pone hasta morir Ay, chicos, ponerla hasta morir El antequino termina exhausto De tanta dedicación ¿Qué pasa? ¿Hay previa o todo el tiempo es cojinche? Besitos Cojinche Dice, oh, pero no Por lo menos damos un besito ¿Cómo es el antequino de forma? Es como una ratita Una ratita, claro Es como una ratita A veces el antequino ahí Que es una ratita Que No para No para de ponerla hasta la muerte No está mal ponerla hasta la muerte Hasta la muerte Qué película porno linda Qué película Qué película Es más Esto hace Esto hace Que se renueven muchas las generaciones Porque imaginate Que el antequino vive nada más Que once meses Después de los once meses Cumple el ciclo Juega con los pibes Madura Adolescente A los obesos A los once meses Uy, uy, uy Cojero, cojero, cojero Cojero, cojero 15 horas 15 horas seguidas Y hace Pring Y lo están velando con gotita en la boca Ah Al antequino Al antequino Al final le pusieron el cajón Uy, qué cajón No está por antequino Todís creer No seas mezquino Ponen un cajón al antequino Y lo velan Y esta es la fabulosa Historia De este marsupial Que la pone Hasta morir ¿Chico, le gustó? Sí, profe Bárbaro Bárbaro Discúlpenme que me voy a comer Otro alfajorcito Jorjito Desde el recreo Está hoy En la casa